Buenas noches, qué buena entrada he tenido, ¿no? Ha sido a gusto, maestro. Cada vez que estoy contigo, se ilumina mi garganta, me convierto en barriada a la orillita del mar. Cada vez que estoy contigo, soy arenita en el agua, soy balcón por Sevillana, soy mi padre en alta mar. Cada vez que estoy contigo, tierra mía, no me canso de besarte. ¿Y será por qué te extraño tantas veces? Eso no lo sabe nadie. Soy un paso doble viejo entre los labios, las empanadillas de la aurora. Soy la retamita en pleno invierno, cangrejito con su boca. Y soy las manos en la frente de mi madre al despertar, la que a los años no se cansa de luciar. Y soy el vaso que pesaba el marisquito. Y soy el inconformista que no se quiere frenar. Tú me lo enseñaste, se pierde para ganar. Soy de tu higuerita, el pozo con el cubito. Soy de tu higuerita, el pozo con su boca. Y soy, soy. Y soy, soy. Y soy, soy. Y soy, soy. Cada vez que estoy contigo sobran hombros donde la amistad se explaya Vuelvo a ser el que jugaba mucho antes de cantar Soy conversación sin trono, soy chanclita con las manos en los bolsillos Viendo como un niño dice a otro, mira dónde está Lolito Y soy la camiseta grande que mi hermano me dejó El fantaquito en la loja que un amigo me cantó La madrugada acompañando a los barquitos Y soy el inconformista que no se quiere frenar Tú me lo enseñaste, se pierde para ganar Soy de tu higuerita, el pozo con el cubito Y soy, y soy, y soy el que no quiere frenar Y soy, y soy, y soy Cada vez que estoy contigo Y soy, y soy, y soy el que no importa